En este track quiero comunicar lo que siento por el rap Que solo quiero informar de lo que siento por el no es una moda El rap es lo único que me queda cuando estoy a sola Mi infiel compañía, mi rato de agonía Regresa la alegría mientras pasa noyes Y es lo mejor de mi vida y no lo pienso dejar Y seguir este camino sin siquiera importar El que dirán los demás, el no me va a abandonar Y yo no pienso abordar que eso compone mi ser No me dejaré vencer cuando quiero envejecer Porque no sé improvisar, escribir una canción Él puede comunicar lo que hay en mi corazón Y en mi forma de expresión, lo expreso en cada canción El que ahora ya está acá